La financiación de Podemos, es a la que me refiero, solamente a veces, lo dice en portada, lo pregona y lo dicta en sus folios de interior. Donde se publica la financiación de Podemos, en que se imputa al número 2 de iglesias, al tesorero y a la gerente probablemente hasta ahora donde, el juzgado de instrucción 42 investiga pagos, y contratos en la campaña del año 2019, en el que Podemos ya figura como persona jurídica investigada. La incursión de Podemos en los juzgados se está produciendo a lo grande, como un partido de la casca más añeja, y opuesta a los valores de regeneración que tanto defendían. Cuando las piedras las mueven los arroyos de los ríos, es porque el agua es cuantiosa y las puede mover de sitio. Por lo tanto, tiempo habrá de saber, donde, posiblemente tendremos a citadas personas de alto relieve en este partido. Recuerdo un día donde el Coletas, le dijo en una de sus comparecencias en el Congreso a Rajoy, sus vergüenzas no las tapan ninguna bandera es usted un incompetente solo o un incompetente no sabe, lo que ocurre en su partido, usted como presidente del partido en estos años, debía conocer aludiendo a una frase de Rajoy diciendo que no sabía nada de la financiación del PP. Ahora me pregunto, ¿quién es el incompetente? Cuando la incoherencia, el populismo barato y la hemeroteca destrozan al incompetente Iglesias, casado. Esto se veía venir, aquel 15M fue el comienzo de un aborto en donde la España actual la están destrozando. Los cuchillos siempre se vuelven lanzas. La justicia supongo que tendrá la última palabra en este más que comprometido, descalabro, al parecer, engorroso asunto que le ha dado en la cara de un partido, llamado Podemos, los cambalaches y gatuperios de este partido, las marranadas y toda la suciedad, al parecer, cuando lleven más tiempo en los juzgados este proceso, la ley, supongo, pondrá en cada personaje en su sitio. No vaya a ser que, pase lo mismo que con los seres de Andalucía que, aún están dormidos los actos fraudulentos, y engañosos en los anáqueles del juzgado sevillano del partido de los 100 años de honradez, posiblemente llenos de polvo y de mierda. Si queremos respeto a la ley, primero tenemos que hacer esa ley respetable. Respecto a Podemos, alguien ha dicho, la irrupción de unidas Podemos en los juzgados se está produciendo a lo grande, como un partido de la casta más rancia, y antagónica a los valores de regeneración que tanto defendía. ¡Gracias!